André, pues seguimos dándole a como no con la jefe de la probada Ismael Zambal, señor, seriedad viejo, amoroso Seriedad y sobre todo respeto, cualidad Con la gente ser honesto, Culiacán, la tierra del del sombrero Traficar solamente con los gringos, la maldad Pa' que me tiente a los míos, la amistad, sincera pa' mis amigos Aquí estoy, nunca me he ido, porque Dios no lo ha querido Mi pasión ha sido el ganado fino, pa'l calor El amo es uno cuartito La razón, esa es para el que la tenga la ambición Es muy mala consejera la traición Tres metros bajo la tierra Charolear, que si el último recurso secuestrar Eso jamás lo disculpo La lealtad, es algo que aprecio mucho Mujeres, nunca me fallan Interés, pa' los caballos, los de a cien Para apostar en los gallos Ismael Zambada, alias Don Mayo Andale Pepejo, hay que va como no Claro que sí Señor Ismael Gracias por ver el video Gracias por ver el video